Hola a todos, mi nombre es Jason Trabujo y bienvenido a un nuevo video En este video vamos a hacer un epi vlog que vamos a hacer con los intercolegiados Y estamos con uno de ellos Tu nombre Pues mi nombre es Jorge Luis Ayure y lo voy a hacer acompañando en el video Epi vlog, llegamos a ver con los intercolegiados que están en las cocinas Y no somos muchos que vamos a hacer Somos, somos, son, algo así, seguimos Entonces, acompáñanos en este video y espero que te salgan y no olvides compartir este video Y esa es mi pieza Dura foto ¡Suscríbete al canal! 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 Disco, 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 Dis ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.